El Lago en el Cielo Quiero ser suave para evitar tu dureza Apago tu fuego, enciende mi agua Puede que no hagas certezas Vamos despacio para encontrarnos El tiempo es arena en mis manos Sé por tus marcas cuánto has amado Más de lo que prometiste Hoy te apuré, me estaba tan sensible Son espejismos que aumentan la sed Si me adelanté, no me hagas caso A veces no puedo con la soledad Vamos despacio para encontrarnos El tiempo es arena en mis manos Sé por tus marcas cuánto has dejado Para olvidar lo que hiciste Sentir algo que nunca sentiste Sos el paisaje más soñado Y sacudiste las más sólidas tristezas Y respondiste cada vez que te has amado Vamos despacio para encontrarnos El tiempo es arena en mis manos El tiempo es arena en mis manos Un lago en el cielo Es mi regalo Para olvidar lo que hiciste Sentir algo que nunca sentiste Hacerte sentir algo que nunca sentiste Hacerte sentir algo que nunca sentiste Oh 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 Gracias por ver el video.